¿Hola? ¿Muffy? No me dejes, Muffy ¡Ey! ¿Qué haces allá abajo? ¿Eh? ¡Está acá! ¡Él escapó! ¿Qué? Me burlé de él un poco y simplemente salió corriendo ¡Quédense en la roca, niños! ¡Papá, espera! ¡Ella está! Los leones no son bienvenidos P-por favor, mis amigos y yo estábamos jugando a un tonto juego y me caí Yo no soy cruel Ellos lo son Ahora, si me permites, puedo ayudarte ¿Te gustaría que te salvara? Sí, por favor Ahora corre a casa, Pequeño Prince No olvides nuestra inmeabilidad ¡No lo haré! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Bien hecho, Pequeños! Me han servido bien ¿Qué quieres decir? Solo fuimos amables Él parece genial ¿Podemos jugar después con él? Imagino que podrán Imagino que podrán ¡Adiós! 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 ¿Estás herido? ¡No, yo... ¡¿Por qué te alejaste de Mufasa y los otros?! ¿Qué? Nanda dijo que se burló de ti y huiste ¿Eso es lo que te dijeron? ¡Taca! Sé que Nanda puede ser problemática Pero, ¿Por qué demonios dejarías que ella te molestara tanto como para ponerte en peligro? Mira, Mufasa... Mufasa está en casa con los otros. Gracias al cielo que nos contaron que escapaste, tenemos suerte de haberte encontrado. Aún en las tierras del reino hay depredadores de noche. Pero eso no es... Estoy muy decepcionado de ti. ¿Qué hubiéramos hecho si algo te hubiera pasado? Pero... Suficiente los dos. Llevaremos a Taka a casa donde es seguro. Nunca escuchas. No escapes otra vez. No lo hago. Voy a casa con el abuelo. Es el único que me escucha. No debía haberle gritado. Tal vez deberías hablar con él. Es un cachorro muy sensible. Solo tiene que entender. Lo sé. Hablaré con él esta noche. Taka, nos tenías tan preocupados. Debes entender que tus padres estén molestos. No puedes estar tan enojado con ellos. No estoy enojado con ellos. Entonces, ¿con quién? Mufasa. ¿Por qué estás molesto con Mufasa? Vamos, Taka. Puedes contarme todo. Estamos muy decepcionados de ustedes. ¿En qué estaban pensando? ¡Sácanos de la tono! Y gracias a las estrellas que lo hizo. No puedo creerlo. Todos ustedes no saben lo tontos que fueron. Pero yo fui el que fue abandonado. ¿Por qué? Todos formaron parte de esto. Diku y Duala los ayudaron. Los demás fueron al cementerio. Nanda mintió sobre dónde estaba Taka. Y no escucha a Sarabia o Mufasa intentar decir otra cosa. Están en serios problemas. El cementerio es muy peligroso. ¿Qué hubiera pasado si Taka no hubiera podido salir? ¿Qué hubiera pasado por su tonto juego y sus mentiras? Hablando de eso, ¿cómo lograste salir del cementerio si estabas atorado, Taka? A mí también me gustaría saberlo. Taka, no me contaste esa parte. Yo escalé. ¡Cállate, Taka! Ni siquiera pudiste escalar cuando nosotros te dijimos. ¿Quién miente ahora, Taka? Sí, nos metiste todos en problemas. Nos merecemos saber cómo escapaste. Bien, me ayudaron las hienas. ¿Hienas? ¿Dejaste que te tocaran? Taka, ¿estás herido? ¿Qué? ¡No! Les dije que me ayudaron. Su líder fue muy amable conmigo. ¿Cómo era esa hiena? Era vieja y tenía un ojo rojo. Es mejor que nos vayamos. Tenemos que hablar. Estamos acabados. Adiós, Mufasa. Lamento que tu hermano es una tonta rata. Te veré después, Mufasa. Adiós, chicas. Taka, no debes acercarte a esa hiena otra vez. Pero fue muy amable. Me salvó. ¿No significa nada para ustedes? Claro que sí. Pero también puede estar tramando algo. Ella es malvada. Oh, claro. Porque todo el que quiera salvarme es malo, ¿verdad? ¿Podrías callarte y escuchar a papá, Taka? Las hienas son malvadas. Ella me salvó, el cual se suponiera tu trabajo. ¡Lo prometiste! Rompiste tu promesa y le mentiste a papá. Yo no mentí. Nanda lo hizo. ¿Pero la detuviste? Eso creí. Es suficiente los dos. Mufasa, estás en problemas por mentir. Y ambos están en problemas por ir al cementerio en primer lugar. ¿Los dos entienden la gravedad de sus actos? Sí, lo sentimos. Y Taka, estamos muy felices de que estés a salvo. Pero no quiero escuchar nada sobre ti yendo con las hienas. No son de fiar. Bien. Ahora, ambos a la cama. Ven, Taka. Vamos a dormir. No dormiré a tu lado. Dormiré con el abuelo. Oh, vamos, Taka. Lo siento, ¿de acuerdo? No, me mentiste. Rompiste tu promesa. Déjame solo. Bien. ¿Quién quiere dormir con una rata de todas formas? No te deprimas, joven príncipe. Oh, hola, Kaweli. Hola, Asina. ¿No duermen afuera normalmente? El abuelo dice que les gustan las estrellas. Normalmente disfrutamos dormir afuera. Pero hace algo de frío. Y eso no es bueno para mí, por el estado en el que me encuentro. ¿Qué quieres decir? ¿Estás enferma? Traeré a mamá. No, no te preocupes. Queríamos tener esto en secreto, pero... Estoy embarazada. ¿Entonces van a tener cachorros? Sí. Las estrellas finalmente nos han dado una familia. Pronto tendrás nuevos y pequeños amigos. ¡Es genial! ¡Ya no seré más pequeño! Estoy preocupada por él o ella. Siendo el más pequeño... ¿Qué pasa si son rechazados? Oh, eso no pasará. No lo permitiré. Sé cómo se sienta ser el más pequeño y rechazado. No dejaré que tus cachorros sientan lo mismo. Los cuidaré y seré su mejor amigo. Lo prometo. No dejaré que nada les pase. Eso es muy noble de tu parte, Taka. Muchas gracias. Cuando nazcan, ¿te gustaría ser el primer cachorro en verlos? Wow, ¿de verdad? ¿Puedo ser el primero en conocerlos? Bueno, por supuesto, Willy y los otros adultos estarán ahí por el parto. Pero si quieres, puedes ser el primer cachorro en conocerlos. Nunca he sido el primero en hacer algo antes. Gracias. Y lo prometo, sería el mejor amigo del mundo. Tengo que acostarme ahora. Buenas noches, Asinaika, Willy. Y gracias. Así en que Willy estaba muy contentos con la promesa de amistad y cuidado de Taka hacia sus cachorros. Y Taka estaba muy emocionado ante la llegada de un cachorro joven que lo admirara. Porque Taka lentamente se estaba cansando de ser el cachorro más pequeño, más lento y más débil. Estaba cansado de que Nanda siempre lo molestara. Y a pesar de que Mufasa amara mucho a su hermano, estaba pensando que la Yena tenía razón sobre él. Y cuando naciera este nuevo cachorro, ya no sería el más pequeño, lento y débil. Finalmente, sería más fuerte que alguien y tendría un amigo todo suyo. Pero las cosas estaban cambiando en la mente de Taka. Porque aunque siempre estaba molesto con su hermano, lo amaba y lo veía como un mejor amigo. Pero ahora se sentía distante. Y una oscuridad hacia su hermano y familia comenzaban a florecer lentamente dentro de él, sin saberlo. ¡Suscríbete al canal!